Bueno, pues ya llegó el momento de regresar, nos dirigimos ahorita a el barco. Vamos a viajar toda la tarde en el ferry para irnos a Topolobanco. Y ahí vamos a manejar a Wasabi, Sinaloa, para dormir ahí en Wasabi y seguir a su trayectoria mañana. Ha sido un viaje muy padre, una experiencia muy padre, con todos los de Weekend Wagen que son unos tipados cabrones. Mario, Fausto, Mario y el buen Alex, gracias mucho en el viaje, la verdad, muy muy padre. Y aquí venimos, el buen Mario, el servidor, es el mero malecón de la paz, muy padre que estás en su ciudad. Se vive muy tranquilo, va a ser tranquilo. Muy, muy a gusto, que es la paz. Sí me posía venir a vivir aquí, pero hay un chingo de calor, a madres de calor. Y muy bien. La verdad, ha sido una experiencia muy padre este viaje, en todos los aspectos. La gente vive tranquila, maneja muy simpático, por cierto. No hay gente en la calle. No hay gente en la calle, por lógica, ¿no? Por lógica, no hay gente en la calle porque es un pinche calor de los 40 mil demonios. Los niños, los niños, los niños nadan en la playa a los 12 de la noche porque es emperradamente, emperradamente caliente esta madre, es una mental, y hoy admito que está más tranquilo que ayer, porque exageradamente caliente hace, pero no lo ha pasado, padre, sí, sí, sí. Ha sido un viaje muy padre, gente nueva para mí, he aceptado sin bronca, Mario, todos los que te nombré ahorita. El Don Mario es como un cascarrabias, todo se enoja. El Munra dijera Mario, pero es muy padre, es la mera verdad. Ha sido una experiencia padre, y la paz, sí volvía, así, sí volvía. Y aquí venimos, de regreso al ferry. Los pocos fueron a dejar alejando el aeropuerto que se regresó. Nos quedó un rato de manejarlo. Un rato, pero vale la pena, la verdad. Fíjense que supimos que curiosamente la gente no se baña aquí en el marecón, porque se exhiben. Es una cuestión muy rara, ¿no? Pero dicen que se exhiben. O sea, que donde nos bañábamos ahora, o ayer, perdón, es un lugar que es un balneario. Y no van así de pronto. Pero... ideas de la gente no se baña. Y de sus costumbres. Son como... como una especie de otra raza. Diferente. Se nos ha tratado muy bien. Gracias, boy. Muchas gracias, señora. También gracias a todos. A toda la gente de... a California que nos entendió. A todos los... bocheros que vinieron de... de la República Mexicana. Los que venimos realmente en carro. Esos... sí realmente valen la pena el viaje. Porque los que viven en avión, para mí... realmente me valen mal. Pero bueno. Yo... en avión cualquiera. Exactamente. Ahí aquí venimos en la noche. Muy padre que está el lugar. Se pone hasta el gorro en la noche. Y retornando al tema. Es correcto. En avión... cualquiera. En ocho... solamente pocos. Se hacen hoy. Te veo que es muy padre. Felicidades a todos. Aquí nos vemos en nuestra vida. El año que entra. Bye.